Pues sobre la escandalosa situación de esta carestía educativa, otros parlamentarios plantean fórmulas que les permitan a los estudiantes de colegios públicos acceder de manera gratuita a textos y útiles escolares. Lo que se busca desde el Senado es frenar los abusos de muchos colegios en distintas regiones del país. Angélica Trejos. Y es que por algunos senadores la gratuidad en la educación pública en el país debe incluir no solo el suministro de útiles o textos escolares, también los uniformes y el transporte que para algunos parlamentarios debe ser asumido directamente por el gobierno nacional. Desde el Senado se propone un revolcón a la educación pública para ponerle freno a las interminables y en algunos casos impagables listas de útiles escolares. Aseguran los legisladores que no basta con cupos y pensiones gratis en la educación básica. El Estado debe ir más allá. El Estado le tiene que dar los útiles, los cuadernos, los textos escolares, igual que el transporte escolar, igual que los uniformes. Eso de los útiles en la educación pública debe estar asociado al concepto, a ese concepto tan fuerte que se llama gratuidad de la educación. Las quejas de los padres de familia por el listado de los materiales educativos se escuchan en todas las ciudades del país, sin importar si se trata de colegios públicos o privados. A veces piden de pronto un rollo papelínico, pero hay colegios que piden 10 rollos de papelínico, o sea, una vez como que piden es para todo el profesorado. Entonces, se debe hacer eso una campaña, pero para sancionar ya. La propuesta del Senado busca pasar al tablero las directivas de los colegios privados para que expliquen no solo los desmanes con las listas escolares, sino también los precios de las matrículas y algunos cobros como el llamado bono escolar, que puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Otra de las irregularidades detectadas es el cambio de textos de un año a otro, saltándose la norma del Ministerio de Educación, que ordena mantenerlos vigentes durante al menos tres años. También proponen que los colegios realicen un cronograma de uso de materiales educativos para que los padres de familia puedan ir comprando estos artículos a medida que los estudiantes lo necesiten. Es la información desde el norte de Bogotá, Angélica Trejos, NS Noticias.